Rincón Rojo de la República de Brasil Llega Diego de Hurrican ¡Sebastio! 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 La República Federativa de Brasil ¡Representa al PNNA 17! ¡Acusó en la balanza! ¡77 chivos! ¡900�agos! ¡Rincón Rojo! ¡Gracias! 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 Rincón Azul del Team Ultra Elite Factor, Luciano, El Bacha Vázquez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Poso en la pelea! ¡Ganador por un knockout 4, Rincón Azul! ¡Luzioto en la playa! ¡Susque! ¡Gracias!